El señor de Venecia ¿Es el que esta riendo? ¿Ah? Si o si se Con la R recarga ahí Ya ¿Puede pasar por favor? ¿Está bien? Ya Mira para allá, ahí ya viene Por allá Es el Larry Si pero por allá nadie No se ya veo ya Un amigo Pero tú tenés que estar más cerca de los enemigos Porque se pega más cerca Ah ya Ya Porque es el que tienes Es una escopeta A la feria en la mano Ah ya 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 ¿Puedo atacarle? Por la pbuto No sé si me rara Es que la economía Muy buena en este juego Muerte Si me muevo pero no quiero morir me pv Uh, Chavo Me mataron Pero quiero Continuar Yo no quiero esperar Es que sabes que no te llamo A ver si te vas a ver con el chavo ¿Es igual que el lightbox o no? ¿Dónde me están pegando? Es una bomba Ah por eso ¿Dónde salió eso? Pucha el ARR no me carrió Hedy yo soy igual de malo que tú ¿De verdad? Si, si yo no juego esto Es que a mi el ARR no me deja jugar Porque me cuenta que esta en la actualización Entonces no me presta el computador Usted está mintiendo Y el computador también es mío Oh eso yo no lo sabía Si je De hecho es más mío que ver Es rosa Porque la consola que vendió para comprársela La consola que vendió para comprársela Era mía NetBot1 Oh Eso no lo sabía Que supuestamente iba a ser de los dos Pero yo con suerte lo ocupo una vez Para ver Facebook Con suerte No, yo que tú le exijo El computador O le pego En cualquier momento lo parto por la mitad No hay No hay No, no Mal idea Caca Que me gane ¿Por qué están diferentes de ropa hoy? Ah Es que estaban en una oferta de ropa Ah Esos se llaman skin now No, si sé Pero... Iban saliendo en la cajita Ah, entonces no la compraste Y te salió Si, pues dale Bien cuidado No, estaba mirándola A ver, el secundario me dice lo que hace Va para adelante Ah Tienes tres ropa, ¿viste? Si Son tres saltos Están cargando, ¿viste? Ya Y con la E Te volvió el tiempo Donde empezaste a correr Con la E Y viste que se devuelve Ah, entonces vamos a salvar el pellejo Si, porque si perdí vida Se regenera la vida Al segundo que volvió el tiempo Ya Eso es lo que hace Y disparo, mira Si, es rápido Tienes que mantener el timario Y disparo Dicen así De carga Y dispara de nuevo Buah ¿Dónde ni el Halo? Está bailando en la RR A ver Comprame el Halo Si, me gusta el Halo Halo para las niñitas Yo soy niñita Ah Que no escuché la puerta Pero bájate la aplicación de Cortana No Es mala Si se, pero es que Va con miedo No morí No me gusta perder Ya está ¿Pues la he saltado? ¿Cierto? ¿Y para tener tiempo? Ya te vi todo al revés Pero me gusta menos, menos estar con... Ya, ya bueno ¿Verdad? Ya Acá te estoy dando punto Pucha Pero he muerto menos que... Ya acá, ya tiene patines Es un L, ¿Cierto? ¿Está bien acelerado? ¿Cuánto MS hay? ¿MS? No sale MS Ah, 600 y tanto ¿Cuánto? 600 ¿Estáis bien? ¿Por qué? Es más la que hay que la cresta común Si, por eso me matan Ah, claro, por eso... ¡Jajaja! ¡Está la hueá, po! El lag... El lag... Me dejando... Tú solo estás con esta, mi señor ¿Qué pasa? ¿Sabes que me perdí? ¿Cómo te va a perder? No me perdí No puedo llegar al punto de ataque Me voy a botar de tu silla Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Me voy a metí en el lugar de Tiger ¿Quiere? Ah sí, sí A la derecha Pero podemos ponerla al tijero Está ahí Ya he visto No, sí, pero estoy pasando por otro lado pero es que se deba ver los muertos ¡Nate! ¿Qué rai? ¿Ah? ¿Qué rai? ¿Qué rai? ¿Qué rai? ¿Qué rai? ¿Qué rai? A ver, que es una cúpula, ¿es que es la cúpula? A ver... ¿Dónde está? ¿Dónde está el cúpula? Ah, ya... ¿Y de aquí es que llegué al lado de uno ahí? Pero si tengo eso, pues mira ¿Ya? ¿Y cuándo lo he sacado? Es que se me olvida que lo tengo, po ¿Pero es que aquí lo tengo? Aquí... Llego muy rapidito de donde quiera Vamos a ir disparando nomás a la guerra ¿Lo tenés que disparar al lado? ¿No hay tiempo, no? Si... ¿Y? ¿Ya? ¿Lo tenés más? ¿Esto te ha oído? ¿Ya está? ¿Dónde está ahí? ¿Ahí? ¿He muriéndolo? ¿Para mor... ¿Están muertos? si si algo he escuchado lo he escuchado hasta hablar en jabón eh puta ah 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 i uuu le hue 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 uuu 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 Gracias por ver el video